El mago payaso Edi ha vuelto a hacer bailar y cantar a los niños. Como cada Navidad desde hace muchos años, visita los hospitales de la provincia de Alicante con un espectáculo que gusta a los pequeños, pero también a los mayores. Pretendemos que por un día se pueda crear una burbuja mágica y que esos niños que Enfermería cuida durante todo el año pasen de ser nuestros enfermos a ser los compañeros de juegos y de diversión de nuestros hijos. Al mismo tiempo que compartir ese espacio con los hijos de otros compañeros del centro, incluso con niños que vienen de visita o familiares que traigan niños que puedan también compartir ese espacio. Una tarde en la que todos son protagonistas, en este caso de una película para los que Edi ha ido seleccionando pequeños actores. Y además le hemos pedido que nos felicite a todos la Navidad. Feliz Navidad y Año Revuelto a todos.